Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de colombiana. Por mi mayor y por la mayor. Y por la mayor. Las mujeres suelen cantar este palo por medio. Y los hombres por arriba. Aunque, por supuesto, es en general, luego habrá excepciones. Bueno, empezamos por falsetas de colombiana por arriba, por mi mayor, poniendo la cejilla al dos. Vamos a empezar con haciendo primero ritmo, porque podemos hacerlo tipo rumba, si te cuesta mucho el otro que voy a hacer, puedes hacerlo. Aunque ese sería para el acompañamiento, no estaría mal. Pero lo que es el estribillo, puedes hacerlo así. ¿Qué es? Golpe, tirón para arriba, tirón para abajo. El último es solo tirón para arriba. Ese ritmo te puede servir. Está bonito. Vamos con la primera falseta, que facilita. ¿Vale tú qué facilita es? Alpegio arriba y abajo. Muy bien. Bueno, vamos a por otra falseta. A ver cómo es esta. Si pusieras la, así, con el D en el 4, lo hacemos y es que, en el 6. 3. Y hacia arriba y abajo. En el bajo. Más despacio. Ahora mira. Igual que estás en mi, este de un poquito y este lo tienes que poner. 2, 4, 6 en el 6. Y ahora con la segunda. Bueno, vamos con otra que es un poquito de picao. A ver si te gusta esto. A ver si está un poquito de escala. A ver si está un poquito de escala. Con mi séptima mayor o este, da igual. Con la quinta. Como se hace este ragueo, empiezas con el índice hacia abajo. Primero haces el índice y luego haces el ragueo empezando por este, por el anular. Primero haces el índice, luego haces anular, índice y pulgar arriba. Y vamos a por la última falseta de la C por arriba. Mira cómo es esta con el A en el incendio. Primero haces el finco. Primero haces el ritmo. Bueno, tiene un cierre un poco especial. Y hasta aquí, con las falsetas de por arriba, ahora vamos a las falsetas de por medio. Primero haces el ritmo. Eso es un poquito de estribillo. Es un poquito de estribillo, por si te gusta. Vamos ahora por la primera falseta. Música Bueno, tiene el mismo mecanismo que las que vimos por arriba, con arpegio para arriba y para abajo Realmente este don no hace falta, es como un A mayor en el 5 Música Igual Ahora seguidor Ahora re Mi Vamos ahora a por otra más facilita todavía Esta es la más fácil ¿Has visto cómo va? F7 Y ahora la segunda Igual Ahora con la segunda Vamos con la primera Y ahora vamos a ver un par de facetas bonitas, un poco más elaboradas Música Música Fijate cómo va Música Este es el acorde disminuido Es como el B7 Pero con el dedo aquí Música Música Bueno, y otra también de este estilo Música Música Bueno, y otra también de este estilo Música 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 Bueno, seguro que si la haces despacito la sacas Música Y esto ha sido todo Espero que os sirva Y hasta la próxima Música 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 Música